Lamento de mi suerte haber sido tu esposo ¿De qué sirvió quererte si me ibas a engañar? Si fue tan poco tiempo sentirnos tan dichosos Y luego el sufrimiento nos vino a separar La noche tan oscura en que me traicionaste Maldije para siempre tu nombre y mi penal Maldije la ternura con el que me engañaste Jurando que eras mía por Dios ante el altar Hoy miro en la corriente de un río que va furioso Con lado hacia la muerte tu vida y naufragar La noche tan oscura en que me traicionaste Maldije para siempre tu nombre y mi penal Maldije para siempre, maldije tu ternura Con el que me engañaste por Dios ante un altar Hoy miro en la corriente de un río que va furioso Con lado hacia la muerte tu vida y naufragar La noche tan oscura en que me traicionaste Maldije para siempre tu nombre y mi penal Maldije para siempre, maldije tu ternura Con el que me engañaste por Dios ante el altar Maldije para siempre tu nombre y mi penal Maldije para siempre tu kindness Maldije para siempre tu amor